Estuvimos reunidos con el ministro que nos recibió la audiencia en el día de hoy. Esta era una reunión que había pedido la CETA Autónoma antes de la marcha federal y decidimos también invitar a la otra central, a la cual estuvo de acuerdo el ministro y nos permitió hacer una reunión con la presencia de varios dirigentes de las dos centrales y plantearle al ministro una serie de temas que son de nuestra preocupación y fundamentalmente encabezamos el pedido de apertura de paritaria para poder recuperar el poder adquisitivo del salario que se ha perdido ante la devaluación y el proceso inflacionario. También solicitamos un aumento de emergencia para jubilados y pensionados que ganan la mínima, que está alrededor de 5.000 pesos, cuando la canasta básica es de 12.000, le reclamamos que por lo menos lleven ese mínimo al nivel de un salario mínimo vital y móvil de un trabajador activo. Al mismo tiempo le reclamamos que se termine con el impuesto a las ganancias, que eleven la escala mínima y que por otro lado el aguinaldo de fin de año no esté afectado por el impuesto a las ganancias, porque fue una promesa del actual presidente y no se cumplió este año y hoy ya son malos trabajadores que abonan que el año pasado ese impuesto al trabajo. También le planteamos que se declara emergencia social, porque precisamente hay muchos sectores, movimientos sociales, que son desocupados, que tienen planes que obviamente no tienen una cobertura integral para una vida digna. También planteamos el tema de la criminalización de la protesta y sobre todo la persecución que están recibiendo los dirigentes sindicales en Tierra del Fuego, cabezada por Catena, que están desaforando para tratar de despedirlo, algo que no ocurría desde la época de la dictadura militar. Lo que ha acontecido a los gremios del azúcar en Jujuy, en Salta, precisamente con implementación y aplicación de multas ante supuesta no acatación de la conciliación obligatoria. Bueno, es decir, temas todos vinculados a nuestra realidad concreta y cotidiana. Gracias por ver el video.